Hola amigos, entramos en un nuevo mes con el sol en Tauro. Serán unos días muy afortunados para todos aquellos signos que pertenezcan al elemento tierra. Además de Tauro, son Virgo y Capricornio. Otro de los signos más favorecidos será Cáncer, pues cuenta con dos tránsitos muy importantes que van a potenciar sus cualidades y habilidades, el sol y Mercurio. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Aunque va a ser para ti, Aries, una semana marcada por dos fuerzas muy contradictorias entre sí. Por un lado, Urano y Plutón, que marcan un poco las expectativas y, como no, el carácter, volviendo a las Aries muy exigentes con ellos mismos y con los que rodean. Y ello os llevará a pensar que siempre podía ser mejor el trabajo que realizáis y no estar contentos con nada. Pero esta situación se va a ver suavizada por unos aspectos favorables que os está enviando Júpiter y Saturno, favoreciendo las relaciones con el entorno, sobre todo los viajes, aunque este último deberéis posponerlo para más adelante, aunque ya podéis ir planificándolo. A nivel de vuestra economía, esta os va a dar un respiro con una entrada de dinero que no contabais. Se inicia una etapa más favorable para los asuntos que tengan que ver con vuestro trabajo. Aunque, como ya os dije, tendréis que esforzaros y luchar por vuestro triunfo. A nivel sentimental, os va a tocar vivir profundos cambios, no solo porque alguna de las personas de vuestro entorno se van a alejar, sino también porque quizás tengáis un cambio de vivienda, pero ello va a resultar muy positivo para vosotros. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, sois el signo estrella por excelencia. El astro rey se encuentra en pleno tránsito por vuestro cielo. Será a partir de vuestro cumpleaños cuando se va a abrir un nuevo ciclo para vosotros. Notaréis cómo vais a desprender un brillo muy especial. Esto lo van a notar especialmente vuestras amistades y todas aquellas personas que de alguna forma tienen una relación muy especial con vosotros. Además, vuestro planeta regente Venus os envía unos magníficos aspectos. Os va a ayudar a que obtenguéis el éxito en cualquier actividad que aprendáis en estos días. Todo aquello que de alguna forma os estaba preocupando, poco a poco vais a notar cómo encontráis una solución apropiada y desaparece. A nivel sentimental, la situación comienza a mejorar. Tus sentimientos se aclaran. Esa persona que te hace sentir de forma muy especial se acerca a vosotros. Veréis cómo entra la felicidad en vuestra vida. Aunque debéis tener cuidado con la salud, pues puede sufrir algún pequeño daño por accidente o caída. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en unos días donde veréis enfrentaros a vuestros miedos e inseguridades interiores. Además, Marte comenzará a trasortar por vuestra casa sexta. Ello puede crear como tensiones, sobre todo a nivel de la pareja. Para aquellos que llevéis arrastrando ya algún tiempo problemas, puede derribar en ruptura. Plutón, desde Capricornio, os enviará unos aspectos muy favorables que van a afectar al área del trabajo, pues os va a incitar a luchar por conseguir vuestros objetivos. Además, os va a llenar de energía. Ello hará que os mostréis imparables, aunque no exento de esfuerzo y lucha por vuestra parte. La economía también va a recibir un fuerte empuje. A nivel de la salud iréis mejorando poco a poco, pues Marte os infunde vitalidad y hará que mejoréis de todas vuestras dolencias. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Marte, Mercurio y Júpiter, os convierten en uno de los signos más favorables del Zodíaco. Se puede decir que entráis en una semana muy importante para vosotros. Notaréis cómo se abren e inician grandes cambios que van a resultar muy positivos y van a llenar mucho vuestra vida de hora en adelante. Además, os vais a encontrar con los fuertes influjos que os está enviando Marte, que os llena de una gran fuerza interior. Para eso os va a ayudar a ser más protagonistas y audaces, sobre todo a la hora de tomar decisiones, por muy arriesgadas que éstas sean. Aunque eso sí, deberéis meditar mucho vuestras palabras a la hora de relacionados con los que os rodean, pues muchos pueden sentirse heridos por ella. A mediados de semana, los influjos que vais a recibir de Venus harán que ésta sea una etapa un poco más afortunada en el amor, suavizándose un poquito vuestro carácter e iniciándose una buena época también para las asociaciones laborales. Pero, eso sí, debéis poner los pies en la tierra a la hora de tomar decisiones, pues el exceso de confianza os puede llevar por el camino equivocado. Bueno, Leo, eres uno de los signos de fuego que se van a ver más favorecidos durante esta primera semana de mayo. Van a ser unos días marcados por grandes logros a los que deberéis enfrentaros, pues contéis con unas configuraciones astrales muy importantes para vosotros. Algunos de estos tránsitos planetarios, como son el del Sol, Mercurio y Venus, que se están encontrando en vuestra casa segunda, es una casa por la cual el universo nos devuelve en forma de reconocimientos el esfuerzo que hemos realizado en meses anteriores. Además, nos protege irradiando un magnetismo muy especial, atrayendo hacia vosotros a personas que van a caer subyugadas por vuestro encanto. Es el momento ideal para conseguir y llevar a cabo todos esos proyectos que tenéis en mente, sobre todo a nivel laboral. Se van a abrir importantes caminos para vosotros en este sentido. Además, contáis con la protección de Júpiter, avivando vuestra economía. Eso sí, ser cautos, pues generaréis mucha envidia a vuestro alrededor. A nivel sentimental os vais a sentir muy bien y todo vuestro cariño lo vais a centrar en la pareja. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que vais a recibir de Urano y Neptuno os van a hacer sentir con ganas de cambiar. Tanto a nivel íntimo, donde os vais a sentir como cargados de una gran fuerza interior, que os van a mostrar ante los demás como irresistibles. Pero eso también os va a beneficiar a nivel laboral. Os vais a encontrar muy creativos. Veréis como ante vosotros se abren nuevas oportunidades o nuevos proyectos harán que esta semana os propongáis realizar cambios en vuestra vida. Será como que ante vosotros se inicia un nuevo ciclo vital muy importante. Además, los aspectos que os envía Júpiter sobreizarán todas aquellas circunstancias, esas adversas que os habían tocado vivir. Y aunque te sientas un poco bajo, baja de moral, vas a resultar algo pasajero. Pero en general será una semana bastante buena y tranquila. Una reunión a la que tendrás que asistir, aunque sea vía telemática, puede venirte muy bien, pues se te va a presentar a alguien que te va a apoyar a nivel laboral en un futuro próximo. O simplemente se va a convertir en una gran amistad. En el amor, tu pareja te demostrará todo su cariño. Si en este momento te encuentras solo, sin nadie, alguien va a entrar en tu vida y te hará sentir y vivir un gran amor junto a ella. Esa luz, cuida un poco de la espalda, será tu punto más delicado. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entréis en una etapa de vuestra vida donde sabréis revelaros contra todo aquello que os deseen imponer. De esa forma darás cambios a tu vida que van a resultar muy afortunados en cualquiera de los ámbitos de tu vida. Los fuertes aspectos que recibiréis de Urano os harán sentir libres de todas aquellas ataduras que no os dejaban ser vosotros mismos. Esta situación también se va a ver muy fortalecida por los fuertes influyos que recibiréis de Júpiter. Os van a ayudar y proteger de los problemas que han ocurrido en meses anteriores. Los momentos más importantes los viviréis a nivel sentimental. Y sobre todo, van a hacer que emocionalmente os encontréis con más fuerza y con más ganas de luchar. Aunque a veces penséis que en la relación de pareja ya no tienes fuerzas para luchar contra la rutina. Pero sí vas a saber imponerte, aunque ello signifique para algunos romper la relación. A nivel laboral será donde deberás actuar con cautela, pues Marte en cuadratura con tu signo puede provocar tensiones en el trabajo y con los compañeros. Trata de no discutir, así evitar dar las luchas. En salud vas a notar una gran mejoría, sobre todo para aquellos que estáis saliendo de una operación o una grave enfermedad. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, los fuertes aspectos que rediréis de Saturno y Urano en estos días harán que paséis por una etapa de vuestra vida en las que van a estar marcados por una fuerte responsabilidad que será la que os va a guiar en los distintos ámbitos. A nivel laboral os sentiréis muy implicados en el trabajo que vais a desarrollar. Tendréis nuevos proyectos a los que hacer frente y estos serán los que marquen vuestro futuro, pues van a alcanzar el éxito y el triunfo. La suerte os va a acompañar en todos los ámbitos de vuestra vida. Eso sí, ser precavidos a la hora de hablar de vuestros proyectos o ideas, pues alguien de vuestro entorno que es muy avispado os puede robar las ideas y hacer las suyas. Si estáis pensando en dar un cambio, puede ser un cambio de luz, o un cambio simplemente de los muebles de vuestra casa, aunque este sea mínimo, va a traer la suerte hacia vosotros. Y un cambio es que como que va a cambiar el Feng Shui y ello va a hacer que la suerte llegue a vuestra vida. Además, estos días será un común entretenimiento más. A nivel sentimental será una etapa muy buena en este sentido. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes aspectos que leíais de Plutón en tránsito por vuestra casa segunda os van a ayudar a sentiros con una gran fuerza para avanzar en todo aquello en lo que estáis inmersos, tanto a nivel laboral, donde vais a desarrollar una gran actividad que se va a ver recompensada por el éxito. Además, vais a notar como a nivel económico vais a recibir un aumento de vuestros recursos. Además, contéis con los buenos aspectos que vais a recibir de Mercurio que van a aumentar vuestra capacidad y os vais a mostrar más creativos. Será un momento muy importante para aquellos que tengáis negocios. Vais a pensar en darle cambios para que os resulte más funcional e aumentar vuestra economía. Los buenos aspectos que vais a recibir de Mercurio os van a ayudar a que os sintáis con una fuerte intuición. Vais a ver con claridad qué camino deberéis seguir para alcanzar ese triunfo que tanto ansiáis. Además, durante estos días no vais a notar como el esfuerzo que habéis realizado anteriormente, tanto a nivel laboral como personal, al fin recibe sus frutos, tanto puede ser a nivel económico como personal. Aumento de dinero y reconocimiento de vuestra valía en el amor serán unos días donde tu romanticismo aflorará. Tu pareja te lo va a agradecer. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, una fuerte conjunción planetaria sobre vuestro signo, os va a hacer sentir con una gran fuerza interior. Os va a ayudar a nivel de las relaciones. Serán unos días donde estas se van a ver potenciadas. Además, os vais a encontrar bajo los fuertes influcos de Marte y Urano. Estos producirán fuertes cambios que van a afectar sobre todo al ámbito laboral. Muchos de vosotros dedicaréis estos días a reciclaros para iniciar una nueva etapa. Ello os traerá cambios y más de una sorpresa agradable. Aunque eso sí, también pueden dar paso a ciertas rivalidades a vuestro alrededor. Se puede decir que entráis en una etapa de transición. Aunque sea para bien, os puede traer algún quebradero de cabeza. Pues Saturno, en tránsito por vuestro signo, os pone las cosas difíciles. Te obligarán a realizar cambios. Pero estos van a resultar muy buenos a corto plazo para ti. Un nuevo proyecto con el que había soñado largo tiempo, poco a poco se va a ver a realidad. Además, vas a notar como ello influye en forma muy positiva. Notaréis como mejoran las relaciones, tanto a nivel personal como las de amistad. Si estáis un poco bajos anímicamente, va a ser de forma momentánea, pues el fuerte influjo de Marte desde cáncer os va a hacer sentir más luchadores. Acuario, 21 de enero, 11 de febrero. Bueno, Acuario, durante estos días vais a notar como una fuerte conjunción planetaria formada por Mercurio, Marte, Júpiter y Nocturno potencian vuestra intuición. Os notaréis creativos y con ganas de luchar por vuestro trabajo. Serán unos días marcados por una serie de acontecimientos positivos que os van a llenar de confianza en vosotros mismos. Además, vais a notar como vuestra intuición crece. Si te dejas guiar por ella, notarás como todo lo que emprendas, bien un negocio o un nuevo trabajo alcanza el éxito. Debes ser precavido a la hora de comentar tu vida privada, pues puede dar lugar a envidias. A nivel económico, será un momento en el que poco a poco te irás recuperando de esos gastos extras. Hasta podrás ahorrar un poco. A nivel sentimental, aquellos que os encontréis en pareja os sentiréis muy a gusto. Y los que estéis solos, aunque sean unos momentos difíciles, será a partir de ahora donde pensaréis en alguien que fue muy importante para vosotros. Quizás os reconciléis con él o con ella. En salud, cuidar un poquito la dieta, vigilar la atención. De esa forma te vas a encontrar mucho mejor. Piscis, 20 febrero al 20 marzo. Bueno, Piscis, el tránsito del sol y mercurio por tu casa es esta, una casa que tiene que ver con el trabajo. Os indica que aparecerán en vuestra vida cambios muy favorables. Será en un momento de poner los cimientos de un nuevo proyecto que tienes en mente. Este acercará el éxito a tu vida. Además, cuentas con dos tránsitos planetarios por tu casa séptima. Os van a ayudar a nivel de las relaciones, tanto de pareja como de socios o amistades. Todas se van a acentuar, prometiendo la paz y la armonía que se asienta en vuestra vida. Ha llegado el momento de hacer realidad vuestros sueños, tanto a nivel personal como los que tengan que ver con el mundo laboral. El sol, desde Tauro, te apoya y ayuda. Por fin vas a recibir el reconocimiento por el trabajo bien hecho. Si estás pensando en cambiar o de un trabajo a la espera de un nuevo contrato, este va a llegar a tus manos. En el amor, te toca vivir momentos de gran felicidad. El mejor apoyo lo vas a recibir de tus amigos. Te van a ayudar a conseguir el triunfo. La suerte va a estar de tu lado. A nivel económico, tendrás en una entrada de dinero inesperada. Bueno, felicidades a todos los Tauro y suerte para todos en general.